Para nuestro colegio Alexander Fleming proponemos construcción ambiental. Para mi una forma de cuidar el medio ambiente podríamos ser cuidar nuestros recursos hídricos, cuidar nuestras zonas verdes porque vemos en muchos colegios que botan mucha agua. Nosotros proponemos educación ambiental, nuestros profesores son muy enfatizados en nuestro ambiente, nos enseñan cómo tenemos que cuidarlos. Queremos espacios libres de contaminación ya que estamos rodeados de industrias y eso nos afecta a la salud, a todos los estudiantes, a docentes y personas del sector. Hay veces botan los papeles en el piso donde están por la pereza, ir a una caneca o algunos se mojan el cabello solo por quedar lindas y dejan ahí el agua abierta. Y pues todos proponemos para cuidar las naturales. Mi propósito es reciclar y con ese reciclaje hacer como creaciones, como esta manilla, esa base de reciclaje, podemos hacer lámparas, bueno cosas con reciclaje y pues ese es el propósito de nuestro colegio. Lo del vestidor que desistede. No, no. Lo del vestidor. Lo del vestidor. Un vestidor. Lo del vestidor. Sincronización.